Música Desde que en los últimos meses el precio del huevo se elevó de forma considerable en varios estados del país, el gobierno del estado de Veracruz ha implementado el programa de apoyo a la economía adelante, que se enfocará en comercializar kilos y conos de huevo a bajo precio. Esto para frenar el alza que golpea el poder adquisitivo de la población. En ese sentido, el secretario de Desarrollo Económico, Erick Podores Gleza, comentó que en Veracruz se distribuirán cerca de 30 toneladas que serán distribuidas en diversos municipios del estado, con un costo al público de 10 pesos kilo y 20 pesos con. Indicó que la inversión que realiza el gobierno del estado, en coordinación con algunos ayuntamientos, será de 400 mil pesos. Este ejercicio de corresponsabilidad entre gobiernos ya ha dado buenos resultados en las ciudades de Veracruz, de Poza Rica y hoy empezamos y sabemos que va a ser Jalapa una donde se den buenos resultados. Conos de huevo a 20 pesos. En esta primera etapa se trata de 5 toneladas, como bien lo dijo nuestra amiga la alcaldesa. Se van a ofertar en 4 puntos de distribución de la ciudad para estar más cerca de las colonias populares. Por su parte, la alcaldesa de Jalapa, Elizabeth Morales García, señaló que la capital del estado dispone de 5 toneladas del producto, a precio subsidiado, y las cuales se distribuirán en los 4 módulos del DIB, establecidos en diferentes puntos de la ciudad. Estamos iniciando con la adquisición de 5 toneladas de huevo que se distribuirán en 4 puntos de venta en la ciudad. En las oficinas centrales del DIB municipal, porque ahí va siempre muchísima gente para acceder a los programas del DIB y que ahí podrán encontrar el huevo a muy bajo costo. También en este módulo, en el módulo del DIB de la Delegación Norte, el otro será en el módulo este, de la calle Heriberto Jara Corona, de la Colonia Constituyentes. Y uno más en la zona rural de Jalapa, en donde está la gente más humilde de nuestro municipio y en la congregación más grande, que es la del Castillo. Además, la presidenta municipal invitó a todos los comerciantes a sumarse al libre mercado, manteniendo la competencia leal, pues advirtió que de acaparar y especular con la necesidad de las personas es una falta inadmisible que será funcionada debidamente por la autoridad. Y es que algunos ciudadanos que habitan en la periferia de la ciudad se quejan sobre el elevado costo del blanquillo. Situación señala que los ha orillado a dejar de consumir el producto. Uy, pues subió demasiadísimo el blanquillo. ¿Cómo te dejó de consumir? Claro, porque la pieza cuesta dos pesos y el gono en un parque está en ese técnico peste. Es que, pues nos están apoyando mucho a veinte pesos el gono. Como nos afecta mucho, no todas las bebidas, pero era más, porque consumimos más huevos. En mi casa son poquitos, no somos tres, el yerno y la hija y yo, y compran de las dos, tres huevos, no sé siquiera se va. Pues ya decía que estaban abusando, que estaban creo que a unos cincuenta, tres pesos. En esta, pues, de mucha manera, porque si comíamos cinco huevos a la semana, ya no se puede. Con imágenes de Romario Rivero, para el demócrata Osiris Muñoz.